Música Y nuestra última lucha es un mano a mano Válido del campeonato absoluto de CL Música 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 ¡Gracias! 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 Ángel Constantin... ¡Gracias! 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 ¡ momentario excitement低co! ¡Gracias! 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 de Alfa... ¡Aplausos! ¡Riquito rico! ¡Riquito rico! ¡Riquito rico! ¡Lala! ¡Riquito rico! ¡Riquito rico! Ahora el factor mi hijo 1,80 ni de santo 80 kilos es nuestro favor ser duno enemigo asesino ERIK ¡Riquito rico! ¡Riquito rico! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dylan! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡�רado! ¡ nausea, me puso! ¡ Junior, debe empezar! ¡Forto! ¡Forto, vení! ¡Dice! ¡Forto! ¡Forto ya te τη! ¡Forto ya teopf negocio! ¡Vamos, señor! ¡Forto ya te Rocko! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos niños, aquí están mitos! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tidak! ¡Aporte! ¡Ó,왔! ¡Aporte! 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 ¡Acabez hemos tenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, campeón! ¡Oye, dale, dale! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Ele Juan! ¡Dos! ¡Móngate! ¡Vamos, vamos! ¡Brava, Pacín! ¡ able! ¡Cinillo, go! ¡Isai! ¡Alemit! ¡Alemit! ¡Sinilla a todo! ¡Ale ¡Bien! ¡Ven it! ¡Gracias! 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 Diego Martín, tu gran mapa ¡Pero hueto! Dejen esa mania de mierda que le enseñaron el pie a tu culiao Con 17 años, tengo más padres que vos y vos Y si es fácilmente, y si me la gano pero tengo que ganar a sacar el chucho Así que tu gran mapa ¿Tú tenés una oportunidad de entrar? ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Vos también! ¡Felicidades! El próximo sábado se te va a dar La Mac Diego Martínez Verso Niño Asesino Municipal ¡Gracias! La Mac Gracias.